hola qué tal amigos cómo estáis os habla betty romerito espero que estéis muy bien y hoy quiero traeros unos plugins 3 específicamente que aunque ya son viejitos no son muy nuevos son de hace un año o así unos dos años un año un año más o menos bueno a mí me siguen sirviendo igual que el primer día siguen siendo compatibles con wordpress con la versión más nueva de wordpress y a mí me sacan de varios apuros estos plugins que os voy a presentar yo os los voy a pasar de manera gratuita yo los compré cuando surgieron en su día compré derechos de reventa así que puedo regalarlos si yo quiero y eso es lo que voy a hacer para que podáis conseguirlos abajo en el vídeo está la descripción y ahí tendréis el enlace para descargarlos bueno vamos a empezar los plugins que os quiero presentar hoy son tres así que iré muy rápido para que no sea muy largo este vídeo el primer plugin es que este un opt-in es este el que este un opt-in lo que nos va a hacer es crear listas o si más bien listas vamos a crear listas con él con unas páginas que estuvieron muy de moda hace día así que aún siguen funcionando y es muy fácil estos plugins simplemente los tenéis que instalar tal como instaláis cualquier otro plugin exactamente igual vale es éste voy a dar a que esté no optim y hay añadir nueva y cuestión óptimos a la gestión óptima es que no hay nada vamos a dar clic en añadir nueva para que lo veáis en acción para que veáis exactamente lo que hace y aquí le voy a poner por ejemplo cuántos sabes de por ejemplo cripto monedas me lo estoy inventando todo tal como los distribuido cripto monedas vale y aquí no voy a poner nada simplemente voy a poner aquí aquí veis que este esta es la interfaz de este plugin viene el contenido principal las opciones de diseño el cuestionario el email opt-in y las configuraciones extras primero vamos a tener que poner un logo o imagen y aquí sólo trabajo con la url no va a trabajar con con una que tengáis en en vuestro sitio bueno sí que lo va a hacer le dais a medios y ahora voy a abrir en una pestaña nueva y en medio si tenéis vosotros una imagen yo tengo solamente está así que voy a bajar de una rápidamente me va a poner listo moneda imágenes pues está que parece que está que está interesante vamos a dar clic a descargar en guardar imagen como la hablan ahí la descargo y la voy a subir a mí en mis medios a la biblioteca de medios me voy a añadir nuevo y lo voy a arrastrar y me va a crear una url es entonces esta url yo le voy a dar clic aquí la voy a copiar la copio cierro todo y me voy a mi que es el ámbito que yo tenía aquí y lo voy a pegar ahí está y luego viene el headline principal el headline principal yo le voy a poner cuánto sabes de cripto monedas por ejemplo luego el sub header que es el subtítulo voy a poner aquí descubre tu valor como inversión como otra de más como trate con este sencillo cuestionario y el footer lo voy a poner aquí no somos spammers vale luego voy a dar las opciones de diseño todo voy a dejar más o menos por default aunque veo veis que hay diferentes bg es background hay diferentes para grabos voy a poner un aleatorio el 3 el estilo hay un montón de estilos como veis voy a poner el 18 y estas son las fuentes para para lo que tenéis yo siempre uso o el open o el lato en estos dos luego viene el cuestionario en sí mismo que vamos a poner cuál es tu pregunta y aquí vamos a poner qué es el btc lo vamos a poner qué es un token y aquí vamos a poner una moneda digital y aquí una cripto moneda así sin más y aquí un valor fiat por ejemplo los que no sepan que es fiat es sin ser digital y aquí vamos a poner ninguna de las anteriores bueno ya está y luego viene el optin aquí en el optimes recibe recibe tu perfil de inversor de traer hemos dicho verdad el traer en su correo sub vamos a ponerle te sorprenderás aquí vamos a poner el código del autorespondedor yo ahora no lo voy a poner y luego si vamos a poner o no el nombre yo siempre le pongo show si queréis que no ponga el nombre pues le ponéis hay y luego hay extra por ejemplo el primer botón segundo botón el warning y el warning del optin el primer botón por ejemplo vamos a poner tu perfil tu perfil tu perfil inversor el segundo descúbrelo ya el warning es espera aún no estás listo cierro y el warning del optin es ups te falta algo falta algo vale y ya eso es todo simplemente lo voy a publicar está publicado y voy a darle vista previa de los cambios voy a abrir una pestaña nueva es este veis mirar cuántas veces compro monedas uno que es un token una moneda digital continúa en el segundo paso cuando sabes y aquí recibe tu perfil como trader te sorprenderás una moneda digital esa es su respuesta no tiene por qué ser la correcta el nombre la dirección y suscríbete para más información y ya está eso es todo veis es muy sencillito y nosotros les estamos ofreciendo algo luego en el 3 lo voy a poner aunque esto la la y vamos a poner y vamos a poner meti romerito gmail sign up aquí no va a pasar nada porque no no he puesto el el autor responder pero sería el siguiente paso bueno pues esto es lo que hace este plugin el plugin question optin y luego en question leads veis aquí ya os van a aparecer los leads que hay y los podéis vosotros llevar a vuestro autorrespondedor el nombre la email la optin y el página id sencillito y muy y ya habéis visto lo fácil que es veis aquí en el background este es el que he elegido y ya está es muy muy sencillo no hace nada más pero a mí me gusta mucho y sirve bastante este es uno luego hay otro que se llama flash pages y en de flash pages lo que va a hacer es crearme páginas super rápido quiero que lo veáis flash pages es este esta es una página que dice de test como ya está hecha os la voy a enseñar veis aquí es editar y aquí es tirarlo a la basura para borrarla vamos a darle a editar open editor y esto es lo que hace veis me pone este es el título que yo puse el subtítulo aquí puedes poner titulares aquí puse esta imagen estos son los lore in ipsum porque no he puesto nada puedo poner una columna entera una columna dos columnas una más larga y una más corta puedo meter vídeos puedo poner dos columnas una más ancha que otra y en fin para que se quite esta parte veis mirar el fondo mirar como tiene esto redondeado y esto lo podéis hacer en nada de tiempo absolutamente nada de tiempo y sin saber programar absolutamente nada voy a cerrar y voy a darle aquí le ponéis el título de la página y vamos a poner por ejemplo aquí demo flash page y adicionamos la página y ya está demo flash page le voy a dar a editar y aparecerá vacía veis está vacía completamente esto es en la interfaz para trabajarla es muy muy sencillo no no vais a hacer grandes cosas pero las vas a seguir muy rápido vais súper rápido por ejemplo headline ya está headline así de sencillo le doy click y puedo poner aquí lo que quiera no no tiene mucha flexibilidad en cuanto al tipo de letra y tal pero bueno para un apuro sirve este es mi título mi título mi título más bonito y rápido aquí el subtítulo aquí el subtítulo vamos a poner aquí un subtítulo bien guapo también guapo también guapo también bien como os voy a enseñar únicamente el manejo tampoco voy a ponerme a crear ahora nada lo podéis poner centrado veis aquí lo podéis poner cosillas si queréis una imagen la podéis meter en fin aquí podéis elegir el tipo de headline veis aquí está podéis ponerle color aquí están los colores sencillitos podéis poner un fondo de color por ejemplo vamos a ponerle pues este veis así y la vais rellenando por ejemplo ahora quiero un dos columnas veis que hay dos columnas izquierda dos columnas derecha dos columnas iguales tres columnas o cuatro columnas yo por ejemplo voy a poner dos columnas iguales veis ahí están las dos iguales y yo me pongo aquí lo mismo veis es súper fácil y súper rápido y no tengo que saber absolutamente nada de programación nada 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 y si quiero poner una imagen por ejemplo voy a poner abajo una columna única y single aquí está y voy a poner aquí mírate mírate este vídeo vale y aquí voy a poner el vídeo si queréis dejar texto lo dejáis no lo quitáis fuera y simplemente le dais en donde dice vídeo veis que aquí tiene un un iconito de un vídeo y dais en beber vídeo clic y os voy a pedir la url de un vídeo me voy a ir rápidamente a a youtube youtube he puesto una lista que es mi lista de trabajo yo uso estas canciones para centrarme a trabajar y vamos a suponer y vamos a suponer que voy a meter la de que ya le he metido como son de safari duo vale si vosotros le dais clic voy a quitar el audio si le dais clic en compartir y cogeis esto no va a servir no lo pongáis porque lo voy a copiar veis si me voy a ir aquí aquí al flashpress editor y lo voy a pegar veis y si le doy ok veis que no me deja el botón porque no hace nada esto no es lo que quiere entonces me voy aquí y lo que voy a hacer es la dirección de arriba la que está arriba en el navegador voy a subir esta es la que vais a copiar y es la que os vais a llevar al editor la la quito esta la pego y ahora si me va a dejar aquí podéis resaisearlo eh ponerlo responsive o con un tamaño específico yo le voy a poner responsive eso lo voy a dejar así y le voy a decir que automáticamente cierra el diálogo ok y aquí está mi vídeo veis muy fácil super super sencillito vale voy a quitar esto veis rápidamente podemos hacer nosotros unas páginas eh sencillas es verdad son sencillas pero son rápidas luego tenemos también los fondos veis aquí bg ya sabéis que es background y mirar ahora está todo en blanco le voy a dar clic por ejemplo al 13 y os pone este fondo le voy a dar por ejemplo al tiene muchos eh 24 y veis es este 26 este fondo negro voy a dejar el fondo negro o podemos nosotros poner una imagen personalizada podemos hacer que se repita no repetirlo en fin ponerlo ponerle una un color propio el 0000 es el negro así que eso es lo que está puesto ahí voy a bajarlo veis voy a quitar el token ahí está mirar veis ahora está cuadrado pero yo lo puedo poner redondo que es como a mí me gusta le doy nuevamente al css y aquí viene el container esto es todo el container le doy el default y ahí dice botón corners corner shadow rounded yo le voy a dar rounded corners rounded veis y se han redondeado así que si queréis ponerle sombra lo podéis hacer con un shadow rounded shadows y ahora tiene es fondo oscuro así que no se verá pero tiene una sombra vale puedes hacer más cosas puedes poner opacidad por ejemplo dark opacity veis y aquí ya tiene una opacidad o no background o el de default o en blanco veis ese ya está un poco más oscuro o el de default el ancho también lo podéis poner skinny el skin es súper estrecho que es bonito veis qué bonito queda queda bonito luego el food width que es el ancho completo y el de defecto que es este y lo mismo con las imágenes y los títulos veis los links podéis poner de color automático a ver vamos a poner un link para que lo veáis por ejemplo aquí vamos a poner esto que sea un link lo vamos a poner aquí abajo esto es un link le voy a poner como si fuese un link que lo voy a lanzar a google que te doy link y voy a poner google.com le podéis poner el target que si es para un pop up una nueva ventana en fin podéis poner eso también ok y este link si yo le doy links el botón por ejemplo verde y me lo va a poner ahora el botón verde si es que me lo deja poner mmm o blue da igual no me lo he puesto aún pero tendría que ponerlo y así es como vosotros vais a hacer páginas rapidísimo luego tenéis también las fuentes por defecto está la droid podéis usar la que os queráis la robot también es bonita veis ya la ha cambiado esto es lo que ha cambiado a robot lo que ha cambiado a robot es esto luego los párrafos que queráis la verdad es que me gusta como está y lo voy a dejar así yo me voy a layo otra vez y quiero hacer cosas veis y simplemente le doy a guardar la página actual y lo aceptamos ya que está guardado se ha salido ya directamente y como lo voy a ver yo porque aquí simplemente veo que están las páginas aquí pero no sé cuál es la url vale pues para la url me voy a las páginas todas las páginas y veis que aquí tengo un sample le voy a dar nueva y esta nueva se va a dar demo demo flash pages sin más y esta demo me voy a ir aquí que se va a abrir este apartado y elegís por ejemplo esta y le dais a publicar y ya está es esta le voy a dar vista prevé de los cambios ya está es esa nuestra página muy sencillita rápido se hacen muy 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 rápido voy a poner la otra y esta es la url la que tenéis aquí la podéis copiar y pegar donde sea en todas las páginas el sample page es la que yo hice anteriormente es esta es esta ahí está son sencillas son muy muy facilitas vale voy a ir para atrás y por último os quería mostrar os quiero mostrar otro otro plugin y este plugin es un poco más específico para eso voy a hacer una página nueva voy a añadir página nueva pueden ser también entradas y voy a poner demo para videos con anuncios y aquí lo que voy a subir es un video voy a poner un video y el mismo de vanessa vanessa mail le voy a dar también voy a pillar la parte este es uno de vanessa mail este es mi lista de trabajo vale me voy aquí y voy a ponerle un medio en html voy a poner ah para este vais a necesitar antes un poco de código que es lo que va a hacer esta este plugin bueno pues este plugin lo que va a hacer es poner anuncios en los videos de youtube vamos a ver cómo se hace está en ajustes wordpress video ad pop-up plugin yo ya lo puse si me voy a los a los plugins plugins donde voy a salir en los plugins instalados veis que tengo flash pages el casting opt-in y el wordpress video son estos tres vale este es el loginizer para que yo no me no entre la gente a mi página y este es otro son shortcodes vale bueno me voy a este al que me hemos dicho en ajustes aquí y vais a poner un código que código en el código html vais a poner un código que yo os voy a decir ahora mismo cuál es este es el código que vais a poner primero tenéis que ponernos en html vale el código lo voy a pegar ahí está pegado es este este código lo que es para lo que va a servir es para poner banners también podéis poner otra cosa podéis poner un opt-in también se pueden poner opt-ines también podéis coger suscriptores con este este plugin pero yo lo voy a hacer una demostración con un con un banner entonces que vais a hacer primero poner el banner este es el source del banner aquí está mi banner vale que yo lo tengo en esta web y luego no lo voy a entender bueno no lo va a encontrar porque lo he eliminado así que no lo va a encontrar y este es el enlace de afiliado en este caso es un enlace de afiliado vale y si yo voy a copiar esto veréis voy a copiar lo voy a poner aquí y no me lo va a encontrar porque me parece que lo eliminé veis no está eliminado así que lo voy a descargar de una página que se llama moat moat.com y voy a buscar el que yo quiero voy a buscar site source para efectos de de este ejemplo aquí está el site source y estos son los banners veis este por ejemplo una consulta con una gata puede cambiar tu vida busquen banners del tamaño correcto este está bien pero no es el tamaño de un vídeo de youtube es de 300 por 600 y este tamaño no es un vídeo de youtube así que yo voy a buscar uno más pequeño que puede ser en español mejor y si no pues nada le voy a dar más esta página es muy buena para ver banners de de las empresas vale este este está bien de 350 por 50 pues le voy a dar click drive drive stop y lo voy a descargar guardar imagen como y lo voy a guardar aquí banner cycle vale lo voy a subir exactamente como hice el otro procedimiento de subirlo a los medios voy a abrir enlace voy a subir un medio nuevo que es este lo subo lo cierro porque me molesta es este y cojo la url copiamos la url la url me voy aquí y lo sustituyo por este que ya no existe fuera pongo ya está este es el código no os preocupéis porque este código ya os lo voy a pasar también no pasa nada vale ya está eso es lo que tenéis que poner aquí eso es todo y luego cuando vayáis a la página a la página que habíamos hecho esta por ejemplo que estamos haciendo editar simplemente yo voy a poner aquí un un vídeo de youtube cualquiera y bueno o sea que yo quiera y lo voy a poner aquí como con otro código necesito otro código acordaros que cuando uséis este plugin tenéis que trabajar en html podéis hacerlo en visual pero cuando pongáis el código tiene que ser el html voy a pegarlo yo necesitáis dos códigos el iframe de youtube del vídeo de youtube por ejemplo aquí si yo me voy ahí le voy a compartir y le doy a insertar me aparece el iframe es esto yo lo copio que es esto y lo llevo aquí este es el iframe y antes del iframe voy a poner este texto que es WPJD vídeo entre corchetes veis ahí está de modo que este es el iframe este es el shortcode y este es el shortcode ya montado lo voy a quitar de aquí esto porque ya lo necesito me voy al visual y aquí voy a poner por ejemplo este es horribilis pero como es para lo voy a poner aquí para una página de para un anuncio de horóscopos que te espera en este 2018 mira a nuestra vidente favorita y descubre si será un buen año o será el peor y así le ponéis un encabezado súper fuerte veis aquí ya lo podéis poner como título 2 o título 1 para que sea más grandote le dais los atributos que queráis yo simplemente quiero que veáis cómo funciona el plugin vale entonces le voy a dar a publicar y me voy a ver la página veis le voy a dar a esta pérdida de los cambios le voy a abrir una estalla nueva es esta mirar aquí aparece el enlace veis dice close add to play video y la cierro para que el vídeo se ejecute ahí está vale eso es lo que hace en este momento no ha pillado el banner y no sé por qué no lo ha pillado vamos a ver por qué no lo ha pillado me voy aquí ajustes ah ya sé por qué no lo ha pillado aquí no lo ha pillado porque no me he traído este código aquí cada que queráis cada que queráis cada que queráis poner un anuncio tenéis que modificar esto hay que modificarlo cada rato veis aquí como está otra vez este que no no me encontraba él el banner así que voy a tener que ir otra vez a donde estaba en los medios voy a volver a pillar la dirección del banner copiar si me veis que titubeo es que estamos en directo como estamos en directo pues hago las cosas un poco más lento veis y hay que guardarlo o 6 es lo que me pasó faltó hacer hace rato le doy el 6 aquí podéis poner las dimensiones del del vídeo o del anuncio vale por defecto están 640 x 480 vale entonces ahora sí me voy a las páginas todas las páginas y me voy al demo que en teoría tendría que estar bien lo voy a volver a editar nuevamente a ver si está correcto mira nuestro vídeo aquí está hay frame por dentro de tal yo creo que está bien y me voy a la vista previa lo voy a actualizar y le doy la vista previa de los cambios nuevo ahora sí mirar ahí está el banner ciérralo para ver el vídeo que te espera el 2018 mira nuestra viviente favorita descubrirla y como esto es de evidencia y tal pues yo les pongo un anuncio de evidencia y a lo mejor se van directamente al anuncio si le dan click se van a ir a la página de lo que yo estoy anunciando en este caso es de SiteSource SiteSource en inglés no sé por qué me sale en inglés tengo que modificar mi enlace pero bueno para que veáis que funciona pues ya está funcionando todo perfectamente bien bueno y esas son los 3 plugins que os quería presentar hoy este vídeo es larguísimo por dios me he excedido muchísimo pero bueno son los 3 vídeos que os he presentado para el día de hoy espero que os sirvan todos en la parte de abajo en la descripción tenéis donde podéis ir a buscarlos os lo dejo aquí en la parte de abajo simplemente dar click y con eso es suficiente llegaréis a una página que es esta que son los plugins gratis son sin costo ya habéis visto el vídeo simplemente ponéis el correo y accedéis inmediatamente vais a llegar a la página donde vais a tener esos 3 fantásticos plugins que yo sigo usando y me van la verdad bastante bien lo dejo hasta aquí porque este vídeo es enorme mirarlo con calma para que veáis la demostración de cada uno de los plugins instalarlos sin problemas veis que no hay ningún problema están revisados de virus están revisados para que funcione con la versión más actual de wordpress y espero que os sea muy útil y que se caís muchas ganancias con estos plugins nos vemos en la siguiente hasta luego en la próxima en la próxima